Sobre esta película tengo muchas esperanzas, aquí sí espero que saquen tazos, siento que sería un pecado no sacar algo sobre esta película. Mi papá trajo en sabritos, ¿vieron lo que trajo? Así es el primer rumor que sale sobre una nueva colección de tazos Bob Esponja 2020. Observando el video me di cuenta que iban a ser exferas y también vi que todos los tazos que le llegaron al niño están mal hechos. ¿Y por qué razón están así? Siempre antes de sacar una colección nueva, la empresa que fabrica los tazos hace pruebas de impresión. Y al parecer el padre de este niño logró conseguir algunas pruebas. Aún así puede que esta no sea la forma final de los próximos tazos que van a salir este año. Tal vez sí llegan a ser tazos normales, sin esa forma de exferas. Pero si salen como exferas, pues no me quejo, igual es una colección muy buena. No logro distinguir bien las imágenes que van a salir de esta colección, pues por la emoción de los niños no enfocaron a los tazos directamente. Solamente queda esperar a que Sabritas confirme esta colección de tazos. ¿Están listos para una nueva colección de tazos de Bob Esponja? Le envío un saludo a Elian Hernández, quien fue quien me envió este video, para poder compartirlo con todos ustedes. Gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.